Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no siento el dolor pero me duelen las piernas Oye Sebas Una fotito, una fotito Otro, otro Ya pega, chazo, chazo Ay. 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 Ahi. Ay. Ay. Acá, acá puro whisky, acá puro quemadito nomás ¡Familia Torres! ¿Qué es esto? ¡Está moviendo el perro! ¡Está moviendo el perro gente! ¡Está moviendo el perro! ¡Está moviendo el perro! ¡Está moviendo el perro! ¡Está moviendo el perro! ¡Ah! ¡El de Dios me va a bajar! ¡Me va a bajar abajo! ¡En el puente me va a bajar! Estamos bonitos, ¿no? Cuando nos cambiamos estamos bonitos, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está moviendo el perro! 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 Ay, ay, ahí faltó una más, Santo, a tres, ¿no? Por borracho, por borracho Se nota que no quiere Ya bueno, muchachos, ahora sí La alegría, por favor, estamos en Pueblos Hoy día, además que nada, necesitamos un esfuerzo de todos Vamos a competir con mucha comparsa No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! Si me miras tanto, me voy a ilusionar Oye, Satya linda, no me miras tanto Si me miras tanto, me voy a ilusionar Va chiquilla linda, se me chamelló Ven, yo te voy a desayar Me esquina, Satya linda, rima muy alegre Goza, 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 plana, va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, chacha, por el arte, rápido! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Llega, bonita! ¡Eso, bonita! ¡Campitancito, vamos a bailar! Mueve tu cintura, mueve tu cadera Al estilo, tranquiichino Ese pasito, ese pasito ¡Campitancito, vamos a bailar! Mueve tu cintura, mueve tu cadera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!